Tras dos años de ausencia, la Fórmula 1 volverá al circuito semipermanente Albert Park en Melbourne. La categoría reina regresa a un escenario que presenta varios cambios con respecto al pasado y que va a tirar el récord de más zonas de DRS. La lucha entre Ferrari y Red Bull estará al rojo vivo y Mercedes introducirá su primera gran actualización en búsqueda del resurgimiento. Hoy en Motorsport Daily repasamos lo más destacado previo al Gran Premio Australia 2022. La última vez que la F1 aterrizó en Australia se preparaban para iniciar la temporada 2020, pero como muchos recordarán el evento fue cancelado por casos de COVID-19 y el país oceánico desapareció el calendario por un par de años. En ese periodo de tiempo los promotores del Gran Premio aprovecharon para realizar algunos cambios al circuito semipermanente de Albert Park. Este trazado es conocido por ser uno de los escenarios donde más se han dificultado los adelantamientos en las últimas temporadas debido a su configuración y sobre todo por el tamaño, peso y comportamiento de los monoplazas modernos. En pro del espectáculo realizaron grandes modificaciones a ciertos sectores que vamos a revisar a continuación. Debemos comenzar destacando que todo el circuito fue repavimentado por lo que la superficie es más limpia y con menos ondulaciones. El vértice de la primera curva se movió 2 metros y medio hacia la derecha facilitando la persecución de cara a la siguiente recta. La curva 3, otro de los posibles puntos de adelantamiento, fue ampliada a 4 metros y contará con un nuevo piano en su interior. De ahí en adelante todo se mantiene igual hasta que llegamos a las curvas 6 y 7. Aquí se realizó un rediseñamiento con el que ensancharon 7 metros la zona haciendo que transiten y entren a mayor velocidad para perfilarse al siguiente sector que es el que más cambios tuvo. Eliminaron la chicana de Clark y crearon un sector de alta velocidad en el comitiendo ese par de curvas, ahora los pilotos irán a fondo desde prácticamente la salida de la 7 hasta la frenada de la 9 y la 10. La que ahora se renombra como curva 11 fue amplia a 3 metros pero haciendo su vértice y entrada más cerrada con un nuevo curb en el interior. Y la curva 13, penúltima del circuito, se ensanchó 3 metros y medio. El circuito proporcionará con su renovado diseño nuevas oportunidades de adelantamiento y batirá un récord en cuanto a zonas de DRS se refiere. El trazado contará con 4 tramos de uso para este sistema algo sin precedentes en la F1. Las habituales zonas de la recta principal y la segunda recta se mantienen con su detección ubicada hacia la curva 13. La gran novedad se da con la eliminación de la chicana de Clark en cuanto utilizarán ese tramo de alta velocidad como una nueva zona de DRS que tendrá su detección en la curva 7. Esta misma aplicará para la cuarta zona que se mantendrá en la pequeña recta antes de la 11. La adición de este tramo de DRS proporcionará una posibilidad de sobrepaso que pocas veces se ha contemplado debido a la curva que le sigue. En Bahrain y Gida vimos como este sistema tuvo un papel fundamental en la definición y se intensificó ese juego del gato y el ratón entre Verstappen y Leclerc. En este caso a pesar de haber más zonas la táctica no podrá ser aplicada de la misma manera. Esto debido a que a diferencia de los circuitos anteriores no hay una zona de detección en el medio de los dos tramos de activación. Es decir quien pase primero por la línea podrá usar el DRS en las dos rectas que le siguen. Todos estos cambios hacen que el circuito sea mucho más rápido que antes con velocidades superiores a los 330 kilómetros por hora y un tiempo de vuelta 5 segundos por debajo de las marcas impuestas con la configuración anterior. Por último ampliaron 2 metros el ancho del pitlane y con ello se incrementó el límite de velocidad de 60 kilómetros por hora a 80 kilómetros por hora. A partir de esto el tiempo total en el carril de boxes disminuye abriendo una nueva ventana para diferentes opciones estratégicas. Hablando de estrategia hay un tema que llama la atención de la elección de compuestos de Pirelli para este fin de semana. Resulta que la compañía italiana se decantó por llevar los C2, C3 y C5. Dan un salto del C4 a una gama más blanda para ofrecer una alternativa estratégica. Esto lo hacen debido a que creen no es mucha la diferencia entre el C3 y el C4 y en este escenario se sentiría menos por la nueva superficie. Al llevar el C5 ese salto desde el C3 puede marcar la diferencia tanto en ritmo como en desgaste así que será interesante ver si funciona la elección. Adentrándonos en los equipos y sus actualizaciones como repetimos hace días Mercedes es quien llevará el paquete más grande a Australia. La mayoría se guardan para el inicio de la gira europea en Imola mientras los alemanes en su intento por recuperarse introducirán en Melbourne nuevos alerones delanteros y traseros y aparentemente un rediseño del suelo. A la hora de la realización de este video no son muchas las imágenes que hay desde el paddock por lo que no tenemos fotos del nuevo paquete. Habrá que esperar a que salgan a pista para apreciarlo. Aunque si hay un par que muestran efectivamente llevan una especificación C del alerón frontal que tiene flaps con diferentes proporciones al utilizado en Yida. Lo que está claro es que el concepto general de las actualizaciones de Mercedes se basa en hacer más eficiente su monoplaza a partir de cambios atrás. Con un nuevo alerón trasero y una nueva Bing Wing que es esa ala que está entre el alerón principal y el difusor, Mercedes busca reducir los altos niveles de drag de su W13. Tendrán un plano principal más pequeño y llevarán menor carga para disminuir la resistencia consiguiendo mayor velocidad final. Y aunque no mermarán mucho sus problemas con los robotes puede que bajen un poco la altura del auto. Al ir descargados disminuye mínimamente ese efecto y probarán si pueden empezar a sacar más rendimiento con el trabajo del efecto suelo. Por ahora es difícil predecir qué tanto mejorará el Mercedes y desde el equipo reconocen que es un proceso pero esperarían ver una menor diferencia en esta fecha. Según informa Giuliano Ducezza Ferrari experimentará con ligeros cambios en el fondo y su alerón delantero para realizar la correlación de datos sobre el paquete que llegará en Imola. Aunque probarán algunas piezas en prácticas no se espera que las mantengan para quali y carrera. Esta tendencia se repetiría con otros equipos así que será interesante ver qué nos muestran en los entrenamientos. A la hora de hablar de configuraciones las modificaciones al trazado hacen que los equipos incluso experimenten con paquetes de menor carga a los vistos en el pasado en Melbourne. Esto estará sujeto a lo que identifiquen en prácticas pero como tal a pesar de que hay sectores de media y baja velocidad por la cantidad de rectas y sectores rápidos varios priorizarán un setup que les dé velocidad final. La estabilidad será importante y requieren encontrar un equilibrio adelante para no tener tanto subviraje debido a los importantes cambios de dirección. Esperamos una apretada pelea al frente. Decir un favorito sería caer en un pecado en cuanto las diferencias han sido mínimas y es una pista que nuevamente mezcla las fortalezas de Red Bull y Ferrari. Por lo que evidentemente puede que veamos una tendencia general de rendimiento en toda la parrilla similar a la de las dos primeras carreras. Y como no, no podemos olvidar que este fin de semana vuelve Sebastian Vettel. El alemán regresará al AMR 22 para realizar su primera competencia del año tras perdérsela de Zakir y Gida al dar positivo por COVID-19. Desde lo deportivo no es el mejor escenario para el alemán en cuanto su monoplaza está en el fondo, pero es muy grato verle de regreso y veremos si puede aportar al equipo en su intento por recuperarse. Les dejamos los horarios completos de este fin de semana de Gran Premio en Australia. Debemos aclarar que son diferentes a los que se acostumbra. Todas las sesiones serán más temprano de lo habitual debido a la diferencia horaria con Melbourne. Por ejemplo, para Latinoamérica clasificación y carrera serán a la madrugada y los entrenamientos inician el jueves a la noche. Les dejo la tabla completa, pero como siempre les recomiendo que verifiquen y estén atentos a la hora. Si les gustó el video no olviden dejar su like, suscribirse si no lo están y activar las notificaciones para que no se pierdan nada de nuestro contenido. Un saludo a todos y muchas gracias.